Hola amigas, qué bueno que están viendo este video, si son nuevas en este canal, bienvenidas, yo me llamo Valery y este es mi canal Valery en Casa. Pues qué creen amigas, el día de hoy que estoy grabando esto es domingo y mañana lunes ya regreso en horario normal, de manera normal a mi oficina. Entonces hay muchas cosas que tengo que dejar listas aquí en la casa para mañana poder regresar al trabajo de manera normal. Para mí de las más importantes cosas que tengo que tener listas para el día de mañana son mis desayunos y mis almuerzos. Ya les he platicado en algunos otros videos que si yo no como algo para las 11 de la mañana, amigas, yo me les voy. En verdad que una nube totalmente negra se apodera de mi cuerpo, de mi ser, me mareo, siento ganas de vomitar, me duele la cabeza, me duele el estómago, me pongo de súper mal humor y es una situación horrible, amigas. Entonces es vital para mí llevar lonche a mi trabajo. A pesar de que son muy poquitas horas, yo en verdad necesito comer. Y hay dos cosas muy importantes que tengo que tomar en cuenta ahorita. Uno es que la pandemia está a todo su esplendor ahorita en donde yo vivo y debo de cuidarme mucho, por lo tanto no quiero estar comprando comida en la calle. Y el segundo punto es que ahorita no debemos de andar gastando el dinero en lonche cuando podemos prepararlo en casa. Bueno, esa fue una introducción sumamente larga solamente para decirles que por favor me acompañen a hacer mis lonche para toda mi semana. Yo creo que estos lonches me pueden alcanzar hasta como para 15 días, porque ya saben que yo los guardo muy bien, los meto a mi congelador y antes de ir a trabajar los caliento y listos. Aunque estas opciones también las pueden hacer ustedes en casa recién hechecitas. O también porque no las pueden tener guardadas y al momento de la hora del almuerzo calentarlos y servírselos a los niños. Porque bueno, amigas, todavía nos falta mucho para que los niños regresen a la escuela. Yo creo que por ahí ya deben estar perdiendo la cabeza varias de nosotras, porque bueno, pues está muy fuera de la rutina que los niños ya tengan tanto tiempo en casa. Y yo creo que tener los almuerzos ya listos para servir es de muchísima ayuda. Entonces, amigas, vamos a empezar. El primer almuerzo para llevar que voy a preparar son unos burritos de pollo, como tipo fajita de pollo, algo así. Es la idea. Voy a necesitar tortillas de harina. Ojalá pudieran encontrar tortillas de harina más grandes, especiales para burritos, pero aquí donde yo vivo no las venden. Pollo deshebrado o pueden ser pollo cortado en tipo fajitas, eso sería lo ideal. Pero yo ya tenía este pollo deshebrado, entonces lo voy a usar. Frijoles refritos pueden ser negros o vallos, yo en mi caso tenía ya negros. El queso que sea de su preferencia, pero les recomiendo que sea un queso que derrita. En mi caso voy a utilizar queso oaxaca y un pedacito de cebolla. Yo puse aquí una cebolla que tengo en uso, pero solamente voy a usar un cuartito de ella, no es mucho. Lo primero que voy a hacer es partir mi cebolla en pequeñas tiritas. Y en un bowl o refractario que esté un poquito más anchito, vas a poner el pollo, que ya debe estar cocido. Mira, yo tenía aquí otras tiritas que ya había usado, las voy a deshebrar. Es de la semana que me sobró este pollito, que yo trato de tener así pollito solamente cocido para cualquier cosa que mi niño no le guste la comida del día. Sé que un poquito de pollito con arroz y le resuelvo la comida de ese día. Voy a agregar la cebolla aquí en donde está el pollito. La voy a revolver. Y ahora voy a condimentar mi pollo con la cebolla. Le voy a poner una pizca de sal. Y pimienta con ajo. Sí le voy a poner bastantito, digo sin exagerar, porque el pollo con la cebolla tiende a ser un poco desabridón si no le agregamos, sobre todo el pollo, si no lo condimentamos muy bien, puede ser un poquito desabrido. Y más que nada porque este pollito es pechuga de pollo, entonces puede ser seco, desabrido y no nos puede gustar para nada. Entonces sí condimentalo con las cosas que a ti te gusten o que le gusten a tus niños. Y ya que tenemos esta mezcla lista, pues lo único que tenemos que hacer es preparar nuestros burritos. Para preparar los burritos los voy a sentar sobre un papel encerado que voy a ocupar para envolverlos y poderlos guardar. Y bueno, arriba de nuestro papel encerado o plástico, en donde tú los vayas a envolver, voy a poner la tortilla. Voy a poner la tortilla, voy a tomar una cucharada de frijoles y la voy a embarrar. Después voy a tomar un puñito del pollo con cebolla. Como este es queso oaxaca, pues lo voy a deshebrar y poner encima del pollo. Entonces vamos a hacerlo burrito, así. Y lo voy a empezar a enrollar como un burrito. Y listo. Ya nada más lo envuelvo. Y listo, ya tenemos un burrito de fajita de pollo. Y yo las voy a guardar en estas bolsas que son especiales para congelador. Y aquí voy a ir metiendo todos mis burritos. Y listo, ya tenemos un burrito de fajita de pollo. Bueno, ya terminé todos mis burritos. Estos fueron los que me salieron. Y ahora para no rayar mi bolsa y poder volverla a utilizar a lo mejor en otra cosa, pues voy a utilizar una cinta. Y aquí voy a poner qué son. Entonces voy a poner burritos de pollo y la fecha del día de hoy la pongo en mi bolsa. Como todos los ingredientes que usé para mis burritos estaban fríos, pues los puedo meter inmediatamente a mi congelador. Cuando queramos tomar alguno de estos burritos, lo único que vamos a hacer es sacar los burritos que necesites. Y así como está en el papel encerado, puedes meterlo por dos minutos a tu microondas y vas a ver que todo se va a congelar y calentar a la perfección. Y lo vas a meter a tu lonchera o a servir en el plato de tus hijos o para ti. Y vas a utilizar un hornito eléctrico para calentarlo. Solamente puedes quitarle el papel, ponerlo sobre alguna bandejita especial para tu horno eléctrico. Y los vas a meter ahí por unos 5 a 10 minutos. Bueno, el segundo lonch que me voy a preparar es precisamente el lonch que me voy a llevar el día de mañana. Porque este lonch no me gusta congelarlo ni tenerlo tanto tiempo en el refrigerador. Por eso me gusta prepararlo un día antes para llevarlo al otro día. Entonces aquí ya vertí una lata de atún que le retiré ya el agua. Y ahora lo que voy a hacer es hacer una pequeña ensaladita. Yo decidí ponerle una lechuga que ya tenía ahí un día anterior y ya se me estaba empezando a oxidar. Entonces la voy a usar, pero la voy a cortar. Ahora voy a partir un pedazo del tomate. Voy a agregarle el jugo de medio limón. Voy a revolver muy bien esta mezcla. Aquí también le puedes poner un poquito de cebolla, a lo mejor unos chilitos. Y si quieres hacerlo muy saludable, pues hasta aquí le puedes dejar. O si quieres hacerlo como yo, le puedes poner una cucharada de mayonesa. Bueno, para llevarlo como lonch lo puedes dejar así y llevártelo en un topper y poner unas galletitas habaneras, unas galletitas saladas. Y es un lonch súper, pues ligero para tu día, para empezar muy motivado un lunes. O puedes hacerte un sándwich de ensalada de atún. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a preparar un sándwich. El pan tú lo puedes tostar si quieres. Yo cuando son comidas así frías, como esta ensaladita de atún, a mí el pan me gusta frío. No lo voy a llenar mucho. Lo voy a dejar así. Lo voy a empacar. Este lo voy a meter a mi refrigerador y el día de mañana lo voy a empacar en mi lonchera junto con unos chilitos en vinagre. Este tipo de lonch me gusta mucho llevarme a la oficina porque es algo ligero, es algo rápido de hacer y hasta lo puedo hacer ese día en la mañana. Nada más que yo prefiero, yo prefiero tomarme el tiempo de hacerlo un día antes para en la mañana tener una mañana mucho más relajada. Las dos opciones que acabo de enseñarles son opciones que me llevo al trabajo. Pero para mí también es súper importante tener lista mi fruta que me como en el desayuno mientras todavía estoy aquí en la casa, pero tenerla lista con anticipación para que en la mañana no me quite tiempo o me vaya sin haber desayunado. Mi cafecito con mi avena y mi fruta es esencial para mí para poder despertar, para estar mi mente trabajando como debe de ser. Entonces lo que voy a hacer ahorita es dejar lista mi fruta para mis desayunos. Tengo algunas fresas pero no las voy a partir todas. Lo que voy a hacer es que yo conservo los recipientes en donde vienen las fresas. Las fresas que aún no estén por completo, pues por así decirlo, maduras, las voy a guardar, pero el secreto está en que tú las guardes con el rabito para abajo, o sea sentadas literalmente sobre el rabito. Listo, bueno, así acomodadas las voy a tapar y las voy a meter al refrigerador y vas a ver que tus fresas te van a durar muchísimo más tiempo. No se te van a echar a perder tan rápido. Las fresas a mí se me echan a perder rapidísimo si no las guardo de esta manera o las parto como voy a hacer ahorita. Entonces esta ya está, la voy a meter a mi refrigerador y ahora voy a partir las fresas. Y mi fresa picada la voy a guardar en recipientes de vidrio. La fruta siempre va a durar muchísimo más en recipientes de vidrio cuando ya está picada. Y la voy a llevar al refrigerador y así me va a durar toda la semana completa. Y ahora voy a partir estos dos mangos. El mango ahorita aquí en donde yo vivo están de temporada y en casa de mi mamá hay árboles de mango. Entonces la verdad es que yo en mango en esta temporada no me falta jamás. De nada más que me da, único me falta ya que te va a dar la semana completa. Chau. La fruta siempre está. Chau. One, du. Chau. 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 Voy a tapar muy bien y voy a llevar al refrigerador Junto con la fruta, algo que necesito tener listo para mis mañanas Son mis toppings que le pongo a mi avena La avena que yo utilizo es esta avena de Quaker, de manzana canela Y le pongo diferentes toppings, que yo aquí tengo listos estos Yo a mi avena le pongo también granola Que yo sé que la granola se le pone al yogurt con fruta Pero a mí no me gusta el yogurt, amigas Entonces le pongo granola, que es lo mismo, es avena solamente tostada con miel Tiene arándanos, tiene pasas, tiene cacahuate, tiene coco Otro topping que me gusta muchísimo son los arándanos O sea, yo se lo pongo todo, si tengo todo, todo se lo echo Y otra cosa que también compro a granel son las pasas Que esas las pongo aquí, pero vean, ya no tenía ninguna Y bueno, pues también ya están mis toppings de mi avena Amigas, ya tengo listos mis desayunos Y ya tengo listos mis almuerzos para esta semana Creo que estoy preparada en las cosas principales para regresar al trabajo Y ahora tengo que ir a empacar todas las cosas que me traje de la oficina Porque literalmente mudé mi oficina aquí a la casa y ahora tengo que regresarlas Aunque estoy casi segura que nos van a mandar de regreso de nuevo Porque esta cosa se está poniendo muy difícil aquí en nuestro estado Lamentablemente es una situación complicada Pero bueno amigas, espero que este video les haya servido de muchísimo Que se motiven ustedes a que dejen listas las cosas con tiempo Para que amigas no nos agarren las prisas en las mañanas Entonces yo les recomiendo muchísimo que hagan todas estas cosas Las cosas que a ustedes les gusten A mí me gusta compartirles este tipo de videos Para motivarlas a hacer lo que les guste en su familia No tienen que hacer lo mismo que yo Solamente lo comparto para que te motives a dejar listas las cosas para tu semana Si quieres ver más videos como estos Te los voy a dejar aquí en la pantalla Para que vayas y corras a verlos Te voy a pedir por favor que no te vayas sin suscribirte a este canal A Valery en casa Para que podamos seguir creciendo Y nuestra familia se haga grande, grande, grande Yo te mando muchas pero muchas bendiciones para ti Para toda tu familia Y espero verte en el próximo video Bye bye